Noticiero en la comunidad, Cuenca al Día. Así empezamos amigos televidentes, nuevamente les saludamos cordialmente. Un frío impresionante en Cuenca, y usted como viene así con blusón. Buenos días, Gaby. Le envidio. Porque tenía un calorcito desde la casa. Por el viernes. Por el viernes. El viernes y el cuerpo lo sabe, que hace frío. Sabe que hace frío. Hernán, amigos televidentes, qué gusto, qué gusto compartir este viernes junto a ustedes. Les invitamos también a todos nuestros amigos televidentes que nos escriban a través de nuestra línea de WhatsApp, el 096-935-5555. Denuncias, videos, fotos, comentarios o sugerencias a esta línea de WhatsApp. Hernán, iniciamos. Empecemos amigos, al mediodía de este jueves, un motociclista murió al impactarse contra un vagón del tranvía. El accidente ocurrió en la intersección de la calle Mariscal Amar y Juan Montalvo en el centro histórico de la ciudad de Cuenca. De acuerdo con un comunicado emitido por la unidad de proyecto tranvía, el irrespeto a la luz roja del semáforo provocó el deceso de un motociclista, luego de impactarse con una de las unidades tranviarias. El cuerpo de bomberos confirmó que la persona fallecida fue identificado como Aníbal Javier Munzón, de 32 años. Digamos, nosotros solo lo que pudimos realizar es verificar que la persona estaba sin signos vitales, sin casco como se estuvo en la escena. Nosotros tuvimos el tiempo de respuesta de tres minutos desde Rafael María Lizaga y Miguel Vélez en un vehículo de rescate pesado. La unidad tranviaria iba con pasajeros de la ruta de norte a sur con destino al control sur. De acuerdo con información de los testigos, el motociclista se impactó contra una de las puertas de ingreso del tranvía. Con velocidad, vino a velocidad la moto. Vino rebasando un poco. Quizás quiso llegar a tiempo a la casa, no sé. No vio el tren, se descuidó, se impactó contra el tren, golpeó la cabeza contra la puerta del tren igual y prácticamente ya fue malo, fue tarde prácticamente. Familiares de la víctima llegaron hasta el sitio mencionando que servicios de emergencia acudieron tarde para brindar los primeros auxilios. Mi sobrino agonizó 50 minutos y nunca llegó la ambulancia, nunca llegó, simplemente llegó la policía y nunca llegaron a darle los primeros auxilios que necesita. Este es el primer accidente de tránsito que involucra al tranvía y que deja a una persona fallecida. Damaris Ávila, Telerama Noticias. Esa es, amigos, la realidad. Sin duda hay que revisar protocolos y respuesta inmediata. Y acepten la crítica. No se trata de justificar, no se trata de decir llegamos a tres minutos y la señora dice se demoraron 50 minutos en llegar con la ambulancia. Algo no funciona, algo no está bien. Eso se tiene que revisar al interior del ECU 911. Uno, no se pueden demorar tanto. Veíamos a un señor de la calle que lo revisó al accidentado y tenía signos vitales. Después de unos minutos más, falleció en el sitio. Y eso no puede pasar. Y segundo, desde el tranvía dicen, es el décimo accidente. Vamos a mostrar el video. No lo vemos todavía el video del accidente a ver qué exactamente fue lo que pasó. Y segundo, no se puede decir, aquí no vamos a hacer nada, todo es la culpa de ellos. No. Nosotros también podemos exigir a las autoridades que busquen una solución para que se evite estos accidentes. No puede ser de que se diga, la culpa es del otro y yo no hago nada. Para eso están las autoridades, para prevenir este tipo de cosas, porque estamos hablando de vidas humanas. ¿Quién va a responder por sus tres hijos que quedan en la orfandad? Un señor que era albañil, falleció. Primera muerte. Que sirva de ejemplo y que no vuelva a ocurrir una cosa así en la ciudad de Cuenca. Perdonen, pero eso tiene que ocurrir. La verdad es una noticia lamentable, Hernán, lo que ha pasado ayer con esta persona, que como vimos en la nota, deja a tres niños en la orfandad también. Un llamado a las autoridades y puede revisar. Pero ahora, Hernán, tenemos una noticia también que está circulando. Radio La Mega 103.3 está transmitiendo a través de redes sociales en vivo un accidente que está en la avenida González Suárez. Vamos a verlo, ahí está. Y Martín Fierro, ahí está, está en vivo. No tenemos todavía mayor información. La noticia está en desarrollo, pero estamos viendo este momento en pantalla, Hernán y amigos televidentes, lo que están transmitiendo nuestros amigos de Radio La Mega a través de redes sociales. 103.3 tenemos este momento. Sí, 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 es el autopista. Es el autopista del carril norte, carril norte de la ciudad de Cuenca, que está al sur de la urbe de la capital Azuaya, donde se presenta este nuevo accidente. Es imágenes que les presentamos en vivo. Estamos con accidentes, entonces. Hernán, te comento, ayer también en sesión de Consejo Cantonal, se aprobó la rebaja temporal de la tarifa del tranvía a 30 centavos, el pasaje con boleto. Ahora justamente nos vamos a enlazar con Damaris Ávila, que se encuentra en la parada del tranvía en el sector de la terminal terrestre, para ampliarnos la información. Adelante, Damaris, cuéntanos detalles de este servicio, cómo se está desarrollando en este sector. Hernán, Gabi, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, cuando son las 7 y 52 de la mañana me encuentro en esta estación del tranvía, y justamente estamos en el sector donde se encuentran las máquinas extendedoras. Y el cambio ayer por 14 votos a favor y uno en contra, se aprobó la reducción del pasaje justamente de la compra del boleto, que anteriormente costaba un dólar. Ahora vamos a proceder para ver si ya justamente ahora está costando 30 centavos. Con mi compañero estábamos probando la máquina y vamos, lo que nos pide aquí en esta máquina extendedora es donde las personas pueden consultar su saldo, recargar su tarjeta y también comprar el pasaje si se van a transportar. Ahora vamos a comprar el boleto, aquí te da el proceso. Es importante, Hernán, Gabi, que mencionemos que hablamos con el concejal Diego Morales, él nos comentó que a partir del mediodía se comenzaría, las máquinas extendedoras estarían ya actualizadas al valor de 30 centavos. Sin embargo, vamos a ver ahora que nos pide, como podemos ver aquí en pantalla, ya se ve que está a 30 centavos. Entonces, vamos a proceder. Vamos a ver qué pasa. Es importante, es importante. Y justamente como podemos ver, Diego, si mostramos, ya nos sale el boleto a 30 centavos. A ver, Damaris, ¿me escuchas? Sí, Diego. Damaris, todavía no me queda claro. El Consejo Cantonal aprobó tres tarifas, una de 30 centavos con cinco pasajes que deben ser utilizados en 15 días. La otra es, si utiliza cinco pasajes, más de 15 días vale 35. Y el boleto suelto del que estamos hablando, que era un dólar. Es decir, ese boleto del dólar baja, yo si me quiero subir al tranvía, simplemente voy, coloco 30 centavos y me sale el boleto y puedo utilizar el tranvía. Entiendo así. Esta, Erna, efectivamente, recordemos que se vendieron alrededor de 50 mil tarjetas que se daba gratuitamente si recargaban un dólar 50 que les daba cinco pasajes. Sin embargo, en las máquinas de expendedoras, aquí las personas que se transportaban una vez, que no lo utilizan normalmente todos los días, pueden acercarse y costaba un dólar. Ahora se aprobó, como te mencionaba, 14 votos a favor a 30 centavos. Ahora, Damaris... Efectivamente, desde el día de hoy ya está costando 30 centavos. Damaris, si es que podemos ver un tranvía, por favor, porque esta decisión, de lo que yo conozco, corrígeme si me equivoco, es debido a la falta de usuarios que no están utilizando el tranvía, porque están prefiriendo los buses. Entonces, la articulación del sistema de buses y tranvía no está todavía definida y las personas que vienen de Ricaurte y de Baños pueden coger el mismo sistema, pero los que están en las otras parroquias tendrían que pagar doble pasaje. Entiendo que por ahí es la situación. ¿Qué conoces tú? Exactamente, Hernán. Todo esto se hace con el objetivo de beneficiar a los usuarios, sobre todo tras la crisis sanitaria que vivimos por el COVID-19. Esta normativa, esta reducción de pasaje se va a dar hasta el 31 de diciembre. Hay que ver qué pasa, qué decisiones toma después de esta fecha, sin embargo, esta reducción se ha hecho de 30 centavos. No sé si un tranvía está por ahí o no. Bueno, no. Le vemos de lejos y, Diego, si me puedes ayudar, está ya de lejos. Vamos a tratar de ver si conversamos incluso con un usuario para ver si vimos algunos usuarios que ya estaban comprando sus boletos para ver si ya conocen. Damares, no sé si podríamos conversar entonces mientras llega el tranvía con los usuarios a ver qué opinan de este cambio de decisión del Consejo Cantonal, que personalmente me parece positiva para que se incremente luz, aunque no es la solución, la solución es la articulación, definitivamente. Tiene que estar la articulación. Bueno, sí, ya tengo que estar con un espacio para que nos comente. Usted ya conoce que el Consejo Cantonal aprobó la reducción del pasaje del boleto a 30 centavos. No, no le entendí la pregunta bien. ¿Me puedo repetir? Ayer, si usted se acercaba a la máquina expendedora, costaba un dólar el pasaje. Si usted, ahora ayer, por parte del Consejo Cantonal se aprobó la reducción a 30 centavos. Usted ya lo conoce. ¿Qué opina de esta reducción del pasaje? Bueno, la verdad, no participo de nada de eso. Yo solamente doy uso a lo que me compete, llamémosle así, pero de ahí no tengo ni la menor idea de eso. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, hay usuarios que todavía no conocen, justamente vemos en Nangabi, amigos televidentes. Ahora, ahí está. Solamente mostremos, Damaris, cómo está la ocupación del tranvía y nos despedimos. Sí, es que hay afluencia de pasajeros, veamos. ¿Cómo la miras? ¿Cómo la ves? Vente, cómo está. Vemos que hay personas y la directora del tranvía, Carolina Ormanza, mencionaba que los horarios en los que más se dirigen las personas es de las mañanas y al mediodía. Sin embargo, en las noches y sobre todo los fines de semana, el uso de este medio de transporte baja. El uso de este medio de transporte baja, Hernán. Gracias, gracias, Damaris. Gracias por ese informe, Damaris. Y bueno, les comentamos que desde... Ay, no, perdónenme, nos vamos a una pausa comercial. O sea, ya me estaba adelantando con las noticias. Nos vamos a un corte comercial y volvemos con más aquí en Cuenca el Día. Gracias, amigos televidentes, por acompañarnos. ¿Qué más tenemos, David? Bueno, te cuento que desde el lunes se incrementan las frecuencias de los buses urbanos aquí en la ciudad de Cuenca. Así que atención. De las siete compañías, ¿no? Sí, se aumenta. Bueno, también tenemos algo importante. La Policía Nacional ejecutó el operativo denominado Aniversario 2, tras recibir varias denuncias al 1-800-Drogas, donde se conoció que Carlos J., de 26 años, se dedicaba al expendio de alcaloides en el sector de Quinta Chica. Por ello, se allanó una vivienda que se utilizaba para el acopio y distribución de estupefacientes. Además, se incautó cerca de mil gramos de cocaína, 75 gramos de marihuana y tres motos, tres armas de fuego, un vehículo, una balanza y una computadora o un cerebro de vehículo. Mientras que en un segundo allanamiento se realizó en Pacha, cerca del barrio Hierbabuena. Se encontró droga a alta escala que estaba camuflada en una caja fuerte, imagínate, Hernán. Y también se decomisaron tres armas de fuego, municiones, tres motocicletas de dudosa procedencia.